El gobierno de Biden pretende el mismo mes que viene volver a la política fronteriza que había con Trump, es decir, aquella que se conoce como permanecer en México y obliga a quedarse en territorio mexicano a quienes soliciten asilo en Estados Unidos hasta que tengan fecha de la Corte de Inmigración estadounidense. Esto siempre que la administración de Andrés Manuel López Obrador acepte la devolución de esos migrantes. Y para que eso ocurra, México quiere que los casos concluyan en seis meses como máximo y que se asegure que las personas tengan información oportuna y precisa sobre las fechas y horarios de las audiencias. Recordemos que el expresidente Donald Trump implementó esta política en el 2019, pero el presidente Biden la suspendió justo el primer día de su mandato.